de la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida al presidente de la Corte Constitucional, doctor Alí Lozada. Hablábamos fuera de micrófono, lo conocimos al doctor Lozada cuando en sus primeros pasos contribuyó en una institución muy respetable como fue la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción, época en la que destacados juristas como su presidente en su momento, el doctor Ramiro Larrea Santos encabezó la Comisión Anticorrupción. Pero bien, hoy en una tarea compleja, difícil, que hay que decirlo y reconocerlo entre tanta noticia negativa también en el Ecuador, esta Corte Constitucional, a diferencia del pasado o probioso, ha reivindicado la aplicación plena de la Constitución. Cierto es que ha habido observaciones, cuestionamientos, de manera especial por el marco constitucional que rige en el Ecuador. Seguramente no nos gusta muchas de las disposiciones, quizás el exagerado garantismo, pero hay que hay que respetarlo tal como como se ha venido aplicando. Dos al menos de las herramientas que conduce a la Corte Constitucional es la Constitución, por cierto, y segundo, la ley de garantías constitucionales que está vigente desde el veintidós de octubre del dos mil nueve, una herramienta importante que se aplica. Quisiera empezar, si bien la intención es no hablar de la casuística, porque el doctor Alí Lozada ha sido, es juez constitucional, pero sí destacar al menos este pronunciamiento que lo hemos revisado ochenta y ocho páginas en un tema importante que marca un hito histórico para el Ecuador. En medio de las discusiones sobre la libertad de expresión, libertad de pensamiento, la libertad de opinión, la Corte Constitucional emitió un fallo basado en el juez ponente, un reconocido jurista también, Enrique Herrera Bonet, en donde la Corte aceptó parcialmente la objeción parcial por inconstitucionalidad presentada por el presidente de la República en contra del proyecto de ley orgánica reformatoria de la ley orgánica de comunicación. Y aquí está el desarrollo de esta sentencia. ¿Qué significa en un tema tan delicado como el pensamiento, la expresión, la comunicación, el que haya sentado este precedente que la Asamblea Nacional tendrá en las próximas horas o días, tendrá que pronunciarse y acoger este dictamen de manera obligatoria de la Corte Constitucional. Doctor Alí Lozada, un gusto tenerlo en nuestros estudios. El gusto es enteramente mío, Miguel, muchísimas gracias por este espacio, estoy muy contento y también agradecido por esa referencia inicial a un momento de mi vida que fue muy formato formativo, el haber contribuido en la corte, perdón, en la Comisión de Control Cívico de la Corrupción con grandes ciudadanos y juristas y claro, parte de eso es de lo que hablaremos el día de hoy, de la importancia de las instituciones, de cómo se forjan instituciones fuertes, de cómo es posible en el Ecuador llevar adelante procesos basados en la decencia de las personas y también en los aciertos institucionales. Yo creo que efectivamente una de las cosas que nunca deberíamos perder de vista es que tenemos lo que un jurista muy importante en América Latina, Carlos Nino, denominó la carta de navegación de un país, es la constitución. La carta de navegación de un país es la constitución. Muchas veces en nuestros países solemos echar de menos acuerdos políticos institucionales en torno a determinados aspectos que nos unan y que nos proyecten hacia el futuro. Es como que si estuviéramos buscando en alguna parte aquellos faros que puedan guiarnos en el camino de la historia. Pero quizá eso que buscamos no está tan lejos, quizá eso que buscamos más bien es algo que está al alcance de todos los ciudadanos y ciudadanas y esa es la constitución. Esa es la constitución. La constitución no determina todo lo que se tiene que hacer o no hacer en un país, pero sí determina aquellos límites fundamentales y aquellos faros sustantivos hacia los cuales nos tenemos que nos tenemos que aproximar. Yo quisiera responder a la pregunta sobre la ley de la comunicación, si me lo permite, en el marco de una explicación basada en algo que leí hace poco de un filósofo del derecho español, Josep Aguiló, él decía, si nosotros vemos las promesas constitucionales, no en positivo, no en cuanto en qué consiste cada una de las promesas que nos trae la constitución, sino que más bien lo vemos en términos de qué males nos permite a nosotros evitar en un país, él dice, podríamos ver a la constitución como aquella que permite evitar cuatro males, cuatro grandes males, que en las sociedades contemporáneas no dejan de acechar. En primer lugar, el mal de la arbitrariedad, es decir, el mal de la arbitrariedad se produce cuando el poder busca limitar ciertos derechos de las personas e imponerles una voluntad irracionalmente. Entonces, hay un grupo de derechos que son los que nos blindan a los ciudadanos frente a ese mal, que es el debido proceso. Claro, si a una persona simplemente le imponen una decisión gravosa para sus derechos, sin haberle dado una oportunidad previa en la que pueda defenderse, en la que pueda haber concurrido con igualdad de condiciones, dentro de un procedimiento, entonces, la decisión necesariamente va a ser arbitraria. Lo que permite evitar este mal, entonces, es este conjunto de derechos, el debido proceso. Pero luego hay otro mal, que es el mal del autoritarismo. El mal del autoritarismo tiene que ver con cierta desviación en el ejercicio del poder, que hace que la esfera de libertad de las personas se vean restringida en nombre de la búsqueda de determinados objetivos colectivos, que pueden ser incluso plausibles, que pueden ser incluso a primera vista valiosos, pero que no pueden aplastar la esfera de la libertad de las personas. Y aquí se inserta precisamente los derechos de libertad. Los derechos de libertad son esos diques que la constitución nos da para que no pueda inundarnos la arbitrariedad, perdón, el autoritarismo. Y parte de esos derechos de libertad, dentro de estos derechos de libertad, se encuentra precisamente la libertad de expresión. Y lo que ha hecho la Corte recientemente no es más que ser leal, desde este punto de vista que estoy explicando, a las promesas constitucionales. La constitución establece como promesas la democracia, la deliberación pública, y por tanto, la libertad de expresión, como un pilar de todos esos valores. Entonces, de manera que lo único que ha hecho la Corte con este dictamen es honrar esto y restringir cualquier tipo de abuso del poder. Y solo termino rápidamente, Miguel, con los otros dos males a los que se refiere de Josep Aguiló. El un mal, el otro mal es el del despotismo, que significa imponer desde el poder determinadas decisiones colectivas sin haber escuchado a quienes van a ser destinatarios y quienes van a sufrir las decisiones. Aquí los derechos de participación, los derechos democráticos, son fundamentales. Y eso también es parte de los diques que la constitución pone para protegernos. Y finalmente, el último mal es el de la exclusión social. El que a veces hablamos poco, pero que es igualmente valioso. Y aquí los diques son los derechos sociales. No sirve de nada que nos respeten el debido proceso, que nos dejen incólumes las libertades, que nos permitan formalmente participar en el proceso político democrático, si es que hay masas de personas que por la pobreza o la miseria se encuentran en situación de exclusión social. De manera que con estas cuatro, esos cuatro elementos quizá se pueda graficar lo que la constitución constituye y por qué tiene razón Nino cuando dice esa debiera ser nuestra carta de navegación. En el caso de la ley, las reformas a la ley de comunicación, una vez que emitió su sentencia la Corte Constitucional, la Asamblea Nacional está en la obligación de observar debidamente esa sentencia de la Corte Constitucional, porque parte del problema en el Ecuador también ha sido el incumplimiento y hay una acción de incumplimiento que debiera aplicarse en el país. Efectivamente, las decisiones que la Corte toma, ya sea con forma de sentencia, con forma de auto o forma de dictamen, son obligatorias para sus destinatarios. En este caso, la Corte lo que ha hecho es intervenir en el procedimiento de formación de la ley a través de lo que se conoce como control previo de constitucionalidad. Es decir, antes de que se expida la ley, está en vigencia, el presidente de la república, según nuestro marco constitucional, puede objetar la ley por razones de constitucionalidad. Y lo ha hecho, como usted ya lo decía, en un número importante, puntos, a los cuales la Corte fue respondiendo uno a uno y encontró que en la mayoría de ellos existía inconstitucionalidad. ¿Eso qué implica? Implica que se retorna, se debe retomar el procedimiento de aprobación de la ley, en donde la Asamblea Nacional deberá acatar aquellas, aquellos puntos en donde la Corte ha dicho que existe inconstitucionalidad, y entonces tiene que enmendarlo, porque no puede expedirse una ley que haya sido tachada por la propia Corte. Doctor Alí Lozada, presidente de la Corte Constitucional. En el país se escucha valiosas opiniones. Voy a citar una de un reconocido jurista ecuatoriano, el doctor Fabián Corral, que si bien por principio hay que respetar esta constitución con errores, con aciertos, no hay un demasiado garantismo en el país y poca responsabilidad de los ciudadanos, porque aquí invocamos mucho las garantías que hay, y eso está bien, pero no asumimos las responsabilidades en el respeto precisamente al ordenamiento jurídico. La constitución, el artículo 429, le otorga a la Corte la interpretación constitucional y la administración de la justicia constitucional. Y el 436 señala que la máxima instancia de interpretación de la constitución, tratados internacionales de derechos humanos, ratificaciones, ratificados por el Estado, le corresponde con sus dictámenes y sentencias. ¿Cuál es ese papel que se ha cumplido o se ha dejado de cumplir en este entorno jurídico? Bien. En primer lugar, pienso que lo más importante en términos de identificación de cuáles son los nortes que debe seguir un país, lo da la idea de constitución. Pero quisiera decir algo adicional. La idea de constitución en cuanto a constitucionalismo, es decir, ciertos valores que están presentes en las constituciones, independientemente de cuáles sean las que concretamente están rigiendo ahora. ¿Qué quiero decir? Que el compromiso más profundo en términos éticos y políticos que debe tener un país es con los valores de la democracia, los valores de la libertad, de la igualdad, de la dignidad que están en las constituciones. Ahora, cada constitución que es dictada en un tiempo determinado, algo que refiriéndome nuevamente a Nino, él llamaba la constitución histórica. Esa constitución puede tener determinados elementos más o determinados elementos menos, pero hay un núcleo que es el constitucionalismo, que es común a las constituciones que hemos tenido en nuestro país a lo largo del tiempo y también es común en las constituciones que existen en otros países. Cuando hablo de la importancia que tiene la constitución y de sus promesas, hablo de aquello, no hablo estrictamente reduciéndome a la constitución de Montecristi en este sentido. Ahora bien, como explicaba antes, hay esos cuatro males que tienen que ser evitados a través de la puesta en práctica de la constitución. Lo la arbitrariedad, el autoritarismo, el despotismo y la exclusión social. Paralelamente, como había dicho antes, cada uno de estos están vinculados con un grupo de derechos. La arbitrariedad con los derechos al debido proceso. El autoritarismo con los derechos de libertad, el despotismo con los derechos de participación democrática y finalmente la exclusión social con los derechos sociales. Y aquí llego a la respuesta a su pregunta. Yo creo que en este sentido una constitución bien entendida tiene que ser necesariamente garantista de derechos porque no puede ser de otra manera. Siempre una constitución por definición tiene un conjunto de derechos y tiene un conjunto de garantías de esos derechos. Ahora bien, como usted mencionó, la Corte Constitucional tiene la tarea de interpretar esos derechos en el marco de la constitución. Y ahí es cuando se encuentra la Corte con que son muchos derechos, hay una pluralidad de derechos, en los casos concretos los derechos pueden enfrentarse entre sí, hay que ponderarlos, hay que balancearlos, y hay que balancearlos a veces también con otros valores que no son propiamente derechos, pero que también aseguran los derechos de alguna manera, como por ejemplo, el valor de la deferencia legislador democrático, el valor de el imperio de la ley, de la seguridad jurídica, etcétera. Y entonces, fíjese, el trabajo de interpretación que hace la Corte Constitucional, en donde la constitución misma dice la Corte es el máximo intérprete de la constitución, es una labor muy ardua, muy difícil, porque la Corte tiene que interpretar muchos valores, porque esos son los derechos, son valores, que son que hay una pluralidad de ellos, y entonces allí es cuando no necesariamente hay consenso, incluso dentro de la del pleno de la Corte, y existen posiciones divergentes. De manera que, en estricto sentido, digamos así, los derechos son el núcleo de la constitución, y el garantizarlos es la tarea principal de la Corte Constitucional. Ahora bien, las críticas que puede haber en el sentido de que la constitución o es muy garantista, etcétera, yo creo que tiene que ver más bien con que en determinados asuntos podrían caber, o eso es lo que se reclamaría, alguna interpretación que pueda ser más flexible, digamos así, para determinados fines. Pero eso, todo eso, lo tiene que ver la Corte a la luz de la constitución en su conjunto, y de también los compromisos internacionales que en materia de derechos humanos el Ecuador ha asumido. Entonces, probablemente sea una cuestión más bien, yo diría, terminológica, que podemos decir, hay demasiado garantismo, pero yo creo que eso habría que verlo caso por caso. Doctor Lozada, en la justicia ordinaria, se observa, no se puede generalizar, pero sí se observa abusos de las garantías constitucionales, acciones de protección, labias corpus, medidas cautelares, que a veces terminan pidiendo el pronunciamiento de la Corte Constitucional, para que precisamente, a través de sus dictámenes, siente precedentes en el país. Y podríamos citar casos, hace poco en julio, tenemos aquí el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que da cuenta que hubo jueces que determinó la Corte que hubo error inexcusable. Si uno recurre al Código Orgánico de la Función Judicial, artículo ciento nueve, dice que será objeto de destitución los jueces que que al menos caigan en en tres en tres infracciones, como es dolo, manifiesta negligencia, o error inexcusable. Sin embargo, en la justicia ordinaria, no la justicia constitucional, pese al mandato de a los dictámenes de la Corte, los jueces, o en este caso, el Consejo de la Judicatura, no ha hecho caso, ha hecho caso omiso, siendo la ley absolutamente clara, el código, y esto sigue. Entonces, desde la ciudadanía, dice, ¿qué pasa? La Corte Constitucional emite su su dictamen, y la justicia ordinaria casi se burla de eso, o dilata estos procesos. ¿Qué se puede hacer desde la justicia constitucional, incluso para para caer, perdón la expresión, con todo el peso de la ley, cuando hay acciones de incumplimiento? Bien, yo creo que eso alude a una de las funciones que la Corte tiene que hacer, y que es ineludible. La primera cuestión que que habría que decir es que estas garantías jurisdiccionales en donde encontramos a la acción de protección, al habeas corpus, otros, son, o están en manos, en primera instancia, de la resolución de jueces, de los jueces que están distribuidos en todo el territorio nacional. Entonces, no, no es algo como puede pensarse a lo mejor, que inmediatamente corresponde a la resolución de la Corte, sino que son esos jueces de primera instancia los que tienen que resolver. Esto, a su vez, cuando resuelven, sus decisiones pueden ser impugnadas en segunda instancia en apelación ante las Cortes Provinciales. Y conviene explicar esto porque, para conocer cómo es que puede llegar un caso de estos a conocimiento de la Corte Constitucional. Entonces, una vez que resuelven y se resuelven en segunda instancia, hay dos vías por las que podría llegar el caso a conocimiento de la Corte. La primera es vía acción extraordinaria de protección. Es decir, una vez que se ha terminado el proceso en las dos instancias, lo que puede ocurrir es que se presente esta acción ante la Corte Constitucional, pero siendo una acción extraordinaria, existen algunos filtros que la ley establece, porque caso contrario, la Corte se llenaría por miles de este tipo de acciones y acabaría siendo una tercera instancia de esos procesos, lo cual es imposible pedirle a una corte de nueve jueces, digamos, a una única corte de nueve jueces, cuando son miles de los jueces que resuelven sobre esto en primera instancia. La otra vía por la que podría llegar a la corte es porque a través del mecanismo de la selección de casos, la propia corte conozca de los casos resueltos y los seleccione porque le parece de interés para desarrollar jurisprudencia. ¿Cuál es la dificultad logística en este nivel? La dificultad logística es que no tenemos el sistema de justicia de administración de justicia del Ecuador, no tiene los medios como para que el traslado de los expedientes físicos se produzcan de manera inmediata a la corte constitucional. Y tampoco existe, en el momento, algún mecanismo electrónico y digital por el cual inmediatamente la corte pueda acceder al contenido de las decisiones de estas. Entonces, ¿qué ocurre? Que existe, necesariamente tiene que pasar un tiempo hasta que la corte pueda tomar conocimiento de los casos que se han dado en las distancias inferiores y decidir o no seleccionar el caso. Entonces, así es como la corte puede llegar, digamos, por estas dos vías al conocimiento. Ahora bien, la corte cuando llega al conocimiento de estos casos, de los casos mediáticos o los que no son mediáticos, pero que la corte encuentra que son relevantes. Lo que hace entonces el organismo es dictar la sentencia correspondiente y establecer a través de ella una jurisprudencia que sea obligatoria y que de esa manera oriente el proceder de los órganos de instancia. Entonces, todo el mundo debe alinearse a esa jurisprudencia porque esa jurisprudencia es obligatoria y la corte adicionalmente a eso, lo que ha venido haciendo y lo va a hacer con más énfasis en el futuro, es compilar las decisiones que toma en estas materias, por ejemplo, está por lanzarse en estos días la guía con respecto al habeas corpus, por decir algo, donde está todo lo que la corte ha dicho sobre habeas corpus. Entonces, de esa manera buscamos incidir en la práctica, pero hay un elemento más importante todavía, más directo todavía, y es que la corte colabora con la escuela judicial de consejo de la judicatura en la capacitación de los jueces y en esta colaboración cada semana se capacitan 450 jueces. Entonces, la incidencia que podemos tener es bastante amplia en realidad. Ahora bien, a pesar de todo este esfuerzo, este esfuerzo de creación de jurisprudencia y de uniformización en el uso de la jurisprudencia, siempre es posible que ya por razones, digamos, no de desconocimiento, de ignorancia, sino por otras razones, los jueces se desvíen y resuelvan mal y abusen de las garantías. Frente a eso, ¿qué piensa la corte? La corte considera esto del garantismo que decíamos antes, bien entendido el garantismo. Bien entendido el garantismo, no hay una de las cosas más deleterias para las garantías y los derechos, es el abuso de las garantías, porque eso significa que la garantía no está siendo usada para quien lo necesita, sino que está siendo distorsionada y manipulada para intereses espurios. Entonces, la corte, en ese sentido, es también garantista cuando encuentra que hay error inexcusable, cuando encuentra que se ha producido una desnaturalización de las garantías judiciales, ya sea el amparo, perdón, el acción de protección o el habeas corpus. Y allí, además de declarar que ha habido desnaturalización y por tanto sentar un precedente jurisprudencial para que en el futuro no se lo haga, también declara lo que usted decía, el error inexcusable. El error inexcusable, quisiera explicar rápidamente, en este contexto, puede ser establecido por el juez superior. Es decir, si es que la desviación en las garantías jurisdiccionales se ha producido en el primer nivel, es la corte provincial en el segundo nivel a que podría declarar el error inexcusable. Y si llega por esos mecanismos un poco extraordinarios a la corte constitucional, porque no se puede esperar que todo llegue a la corte, es la corte constitucional la que, de hecho, ha establecido el error inexcusable de los jueces inmediatamente inferiores. Esto naturalmente supone que el consejo de la judicatura debe inmediatamente abrir un expediente, porque por la propia jurisprudencia de la corte constitucional, la calificación de error inexcusable es un elemento, es un requisito para que pueda iniciarse un procedimiento disciplinario sancionatorio. No es que la corte, al declararla, el error inexcusable ya ordena la destitución del juez, es solamente da luz verde, digamos, para que se pueda iniciar. Tiene que haber un procedimiento, pero sí, el consejo de la judicatura, a veces ha amparado con el dictamen, que recuerdo, nació de la del juez ponente, que ya no está el doctor Agustín Grijalva, un académico, no quedó abierto esa posibilidad de cierta, una especie de impunidad, cuando le quitó al consejo de la judicatura poder actuar directamente, ¿no se puede modular para corregir eso en una nueva sentencia para que no quede estos cabos sueltos, si cabe la expresión, doctor Alí Rosado? Es que no es un cabo suelto lo que tiene que darse cuando hablamos de que a partir de la declaración de error inexcusable tiene que abrirse un procedimiento, ese es el debido proceso que al que tiene derecho el funcionario judicial, y entonces dentro de ese proceso es donde se tiene que ver la responsabilidad propiamente del funcionario, ¿sí? Y luego tiene que darse la decisión del órgano jurisdicción, perdón, administrativo disciplinario que es el consejo de la judicatura. Entonces, en el mero hecho de que con posterioridad a que la corte diga, aquí hubo un error inexcusable, se abra un expediente disciplinario, no me parece que haya un cabo suelto, es simplemente el orden natural de las cosas, digamos, así tiene que ocurrir. Otra cosa sería, otra cosa sería, y no es que lo afirme, no lo conozco, que exista una dilación indebida en ese trámite, o que existe impunidad, eso ya sería una cosa distinta. Eso en la justicia ordinaria, porque hemos encontrado en casuística que la atribución que tiene el consejo de la judicatura es de al menos, si hay al menos un error inexcusable que es para destitución, que hay el debido proceso contra ese operador de justicia, pero se le puede suspender de inmediato, ese es el ordenamiento jurídico, suspender hasta que se sustancie el proceso, pero ha habido casos que no, y el argumento desde cuando hubo el dictamen, insisto, con ese, con la ponencia del doctor Grijalva, es que se le restó al consejo de la judicatura esa actuación de inmediato, y habrá que esperar que se presente un proceso ante un juez superior en la justicia ordinaria, para que se pueda procesar a un operador de justicia. Sí, aquí una precisión importante, Miguel, lo que hizo la jurisprudencia de la corte constitucional, no fue impedir que exista la posibilidad de que se disponga la suspensión del funcionario judicial implicado, lo que se dijo es que no podía ser ejercida esta facultad únicamente por el presidente del consejo de la judicatura, sino que tenía que serlo por el pleno del consejo de la judicatura, como una garantía del debido proceso adicional, pero no como una vía de impunidad, de ninguna manera, de la corte. Era muy consciente de que esa era una facultad necesaria, solamente que rodeaba de más garantías el hecho de que no fuera una persona, que no se concentrara el poder de suspender a los jueces en una sola persona, sino que lo hiciera el órgano colegiado. Esa fue la la decisión de la corte. Pero el argumento, recuerden, entonces, de la presidenta del consejo de la judicatura era que se le ha cortado las manos de alguna manera, porque ahora, en otros procesos, hay que presentar una acción ante un juez superior para que se procese al juez inferior. Ah, este es otro aspecto, sí. Sí. Sin duda, sin duda, y hubo críticas, lo lo reconozco. Y hubo, perdón, doctor Lozada, un voto salvado muy bien explicado del doctor Enrique Herrera, sobre ese tema. Sí. Claro. El punto al que nos referimos en este momento es distinto, digamos, es al hecho de que la calificación del error inexcusable, me explico de esta manera mejor. Para que exista responsabilidad de un funcionario por error inexcusable, es necesario que se cumplan, por así decir, dos elementos. Estoy simplificando mucho solamente con fines didácticos. Un elemento sería el que se declare que hubo un error y que era inexcusable, y el otro elemento es el subjetivo, es decir, que ha habido culpa, dolo por parte del funcionario. Ahora bien, este primer elemento de juzgar que una determinada actuación judicial incurrió en un error y que además de ese error era inexcusable, es algo que en opinión de la mayoría de la corte solamente lo podía hacer otro juez. Porque si no lo hace otro juez y lo hace un funcionario administrativo, digamos, los vocales del Consejo de la Judicatura son funcionarios administrativos, no son jueces, entonces se pone en riesgo, se amenaza y se afecta la independencia judicial. Eso es lo que dijo la corte. Entonces, ese elemento tenía que ser declarado por otro juez, judicialmente. Y ahí volvemos a lo que decíamos antes, el hecho de que otro juez, la Corte Constitucional o cualquiera, establezca que hay error inexcusable, solamente compone el primer elemento, digamos, ¿no? El que decía antes de la declaratoria, pero el otro elemento, el elemento subjetivo, el elemento del dolor o la culpa, es algo que ya tiene que ser establecido, eso sí, por parte del órgano administrativo disciplinario que es el Consejo de la Judicatura. Entonces, la explicación está, el fundamento de la corte está en la independencia judicial. Mire, Miguel, en este y en muchos casos, podríamos hablar de un montón de casos, siempre va a salir un elemento, un elemento que es difícil de discernir para la corte, pero que tiene que hacerlo. Y es el elemento de cómo establecer precedentes judiciales que van a valer en el futuro. O sea, no solamente es el caso concreto, no es la coyuntura actual la que debe resolver la corte. No es una actitud, digamos, que nuestro rol institucional no es tan bomberil, digamos, sino que tiene que ser, tiene que pensar siempre en cómo vamos a construir las instituciones hacia el futuro. Entonces, en el fondo, independientemente del contexto de las personas que en ese momento estaban a cargo de las instituciones, lo que la corte pensaba era lo siguiente, pensaba en lo siguiente, decía, el tema del error inexcusable es un asunto en donde tenemos que preservar la independencia de los jueces, porque caso contrario, por alto que sea el cargo que ejerza el presidente del Consejo de la Judicatura o los vocales del Consejo de la Judicatura, ellos no ejercen jurisdicción, no son jueces. Y en ese sentido podría haber malas prácticas en cuanto a, no digo que haya habido en ese caso, pero digo, puede haber malas prácticas en términos de que, por ejemplo, imagínese usted que un presidente y un Consejo de la Judicatura, presidente del Consejo quiero decir, y sus vocales, de pronto tomen sistemáticamente la vía de usar el error inexcusable para amedrentar a jueces o para orillar a los jueces a tomar ciertas decisiones que le interesa a cierto sector de poder. Evitar eso es en lo que pensaba la Corte precisamente, pero de cara, como digo, al futuro. Eso es importante, esa perspectiva de futuro para la Corte es muy importante. Y ahora que usted mencionaba al comienzo de la entrevista, Miguel, esto de los aspectos conceptuales sobre cuál es la naturaleza de la Corte, etcétera, hay una bonita metáfora y vea que estoy citando demasiado a Carlos Nino, a este filósofo argentino. El trílogo, metáfora muy bonita, que es la de la catedral. Él decía, la Constitución tenemos que verla como una práctica que está orientada por unos valores cardinales, fundamentales, que son la carta de navegación de la sociedad, pero es algo que lo tenemos que construir colectivamente todos y lo tenemos que pensar siempre como una obra de largo plazo. Nosotros como jueces hemos hablado de esto, hemos reflexionado sobre esto, y entonces nos vemos como que no es que inauguramos o reinauguramos cada vez que hay un cambio de composición, sino que venimos con una práctica sentada, digamos, con una obra ya en construcción. Somos conscientes de lo que nos toca en este momento, porque esta es nuestra hora de contribuir a la obra, y sabemos también que de nosotros no dependerá su culminación, porque vendrán otros que vengan, que que luego lo 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 realicen. Entonces, eso es un compromiso, un compromiso que nos obliga a tener claro y largo plazo, y a saber que si bien la Corte es la máxima intérprete de la Constitución, que la Corte, si bien la Corte es el órgano de cierre en materia constitucional, la realización de la Constitución y la consecución de sus promesas no es algo que solo ataña a la Corte, es algo que debe ser concerniente a todo el aparato estatal. Aunque lo que le corresponde a la Corte tendrá que. Por supuesto que sí. Tendrá que actuar. Usted empezó señalando e insistió esos cuatro males de arbitrariedad, autoritarismo, despotismo, exclusión social, y hemos visto lastimosamente por este por estas acciones que ha habido en el Ecuador humano, sea un pisoteo de la Constitución. Desde el poder, y esto de manera indistinta, lo cual es lamentable en qué queda el principio del garantismo, cuando para unos casos se usa, y en otros se abusa. Pero en el caso de la Corte, doctor Lozada, ¿cuánto han aplicado ustedes la ley de garantías constitucionales, el título seis, que habla del incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales? Y en el ciento 162, 163, 164 desarrolla, por ejemplo dice, en los casos de incumplimiento de sentencias y dictámenes emitidos por la Corte Constitucional, se podrá presentar acción de incumplimiento previstas en este título directamente ante la misma Corte. Y en el trámite podrá presentar esta acción que se considera afectado siempre que la jueza o juez que dictó la sentencia no la haya ejecutado en un plazo razonable. Y hay jueces de la justicia ordinaria que que no han cumplido. Entonces, daría la impresión, daría la impresión, a simple vista desde afuera, que hay una deuda pendiente de la Corte Constitucional. En el caso de acciones de incumplimiento. ¿Cuántos casos ha señalado de este incumplimiento que ha habido? No tengo la estadística de cuántos casos tenemos de acciones de incumplimiento en este momento, pero lo que le puedo decir es que la Corte es implacable en esto. Implacable. Porque no solamente existe la acción de incumplimiento que usted menciona, sino que también porque esta acción, por ser tal, por ser acción, lo que demanda es de un pedido de parte para que pueda vigilarse si se ha cumplido o no se ha cumplido la la orden judicial. Pero es que adicionalmente a eso tenemos un mecanismo que es el seguimiento del cumplimiento de las sentencias. Este es un mecanismo que la Corte lo hace de oficio. Y lo hace de oficio en casos estructurales sobre todo, pero también en otros casos en donde existen incumplimientos sistemáticos por parte de ciertas instituciones. De manera que estas dos vías... ¿Se puede sancionar ese incumplimiento sistemático? Por supuesto que se puede que... Ha habido sanciones. Y se sanciona. Lo que ocurre es que esto digamos en un país donde existe una cierta anomia en cuanto al cumplimiento de las decisiones judiciales, es importante también hacerse cargo de esas limitaciones que tiene el sistema. Porque le voy a decir algo, Miguel, que también es importante tener en cuenta con la... con el... esto de la acción de incumplimiento. Existe también desorden en cuanto al uso de la acción de incumplimiento. ¿A qué me refiero? El deber de hacer cumplir las resoluciones judiciales, que como antes le decía, provienen masivamente no de la corte, sino de los órganos inferiores, es de esos propios órganos inferiores. Es decir, cuando alguien gana una acción de protección, por ejemplo, la responsabilidad primaria para que se cumpla esa sentencia es del órgano que le concedió la acción. ¿Y sabe qué ocurre? Y hemos tenido que corregir también eso. Ocurre que hay jueces, que digamos así, se lavan las manos, no cumplen con su deber de hacer cumplir sus propias decisiones, y simplemente lanzan la pelota a la corte constitucional, de manera sistemática. Y entonces un órgano único de nueve jueces se ve con una sobrecarga de cosas, y entonces la corte ha tenido también que ordenar este... Claro, pero la corte constitucional puede decir, cumpla usted su orden con la ley. Pero por supuesto lo hemos hecho. Exigirles a los operadores de justicia ordinaria. Por supuesto que lo hemos hecho. Por supuesto que lo hemos hecho, porque consideramos que esa actitud, esa práctica que le acabo de describir, constituye también una desnaturalización de la acción de incumplimiento. Y para nosotros las desnaturalizaciones de las garantías jurisdiccionales en general, son una forma de atentar contra los derechos. Y por eso somos absolutamente implacables con aquello, Miguel. Quisiera consultarle un tema final por ahora, doctor Lozada, agradecerle su presencia en la revista de opinión democracia. Tema de coyuntura, más allá de los detalles, ¿cuál es el trámite que se está dando al pedido de consulta popular que formulara el presidente de la república, que consultara previamente a la corte constitucional? ¿Se podrá añadir nuevas preguntas? ¿En qué condiciones? Porque en medio de esta buena imagen que debo reconocer de la corte constitucional, el país de alguna manera está entrampado en el sistema político. Ese es otro cantar, otra situación, pero está entrampado. ¿Cómo viabilizar una consulta popular en donde se ha planteado incluso enmiendas constitucionales? Muy bien, este caso de la consulta popular que tenemos en manos en la corte, es un buen ejemplo de cómo la corte funciona, digamos así, el tipo de problemas a los que se enfrenta de manera permanente. Es un buen ejemplo, digo, porque usted ha mencionado la complejidad política, social que tiene este pedido de consulta. Al respecto, yo brevemente lo que quisiera es decirle lo siguiente. Como en este, como en muchos casos, la mayoría, la corte siempre tiene que recordar y hacer y recordarse a sí misma y recordar a los ciudadanos lo que es una constitución. Una constitución es un marco, es un marco, digamos, es como una cancha que no determina todo la constitución, solo establece unos límites, unos vínculos básicos. Dentro de esa cancha queda un margen, un margen de libertad para la dinámica político-democrática. Claro, eso explica que en la constitución puedan caber diversas opciones ideológicas, unas más hacia la izquierda, otras más hacia la derecha, etcétera, pero la corte en sí misma no toma partido por esas opciones. Lo que hace es respetar los límites de la cancha. Y entonces, en este, como en otros casos, lo que la corte debe hacer es ver si es que las iniciativas, no juzgar la bondad de las iniciativas que puede haber con respecto a una consulta popular. No plantearse si eso es conveniente en términos políticos o no es conveniente en términos políticos, no es una labor de una corte constitucional. Eso ya lo determinarán si es que pasan estas preguntas en las urnas, los ciudadanos, etcétera. Lo que la corte tiene que ver es si es que en algún aspecto estas preguntas rebasan los límites de la cancha. Nada más. Es una especie como de árbitro, digamos, que lo que hace es que haya fair play. Pero el resultado del partido. Aunque en la política, un paréntesis, no hay fair play, no hay juego limpio. Lastimosamente en la práctica que no le correspondía a la asamblea, a la corte, sino establecer ese marco. Sí, pero hasta donde podemos, nuestro deber es garantizar que haya en la mayor medida posible ese fair play. Y eso es lo que estamos haciendo en la corte. El trabajo para hacer todo esto que lo pongo así, incluso con metáforas futbolísticas o deportivas. El trabajo que se tiene que hacer para esto es un trabajo muy arduo, Miguel. Es un trabajo muy duro. En este, como en muchos casos, incluso a veces se nos va el sueño. Porque sabemos la responsabilidad que tenemos y bregamos muchísimo en las deliberaciones por encontrar la mejor solución, la mejor respuesta a los problemas jurídicos que se nos plantean, y eso significa decantarnos por las mejores razones constitucionales. Pero el país estará optimista de la respuesta que pudiera dar, sin entrar en detalles, la respuesta que pudiera dar a una necesidad enmarcado siempre en la constitución. Que la corte se esfuerza, ya le digo, hasta con el desvelo, porque se respeten los límites de la cancha, de eso el país puede estar absolutamente seguro. ¿Se ha despejado el número de causas sustancialmente? Sí, sustancialmente. Desde el 2019 hemos rebajado muchísimo el número de causas para tener una idea. Teníamos, se hablaba de más de diez mil causas que en aquel entonces. Ahora las tenemos menos, siguen estando represadas algunas, pero yo diría, yo diría que en poco tiempo vamos a dar buenas noticias al país en cuanto a ese represamiento. Bien, al señor presidente de la corte constitucional, doctor Alí Lozada, un gusto, doctor Lozada. No, un placer. Muchísimas gracias. De manera especial, como hemos dicho, que el país conozca la importancia de la corte constitucional, y en segundo lugar, el el la justicia constitucional que aplica este alto organismo de la constitucionalidad y de la democracia del país. Muchas gracias. Gracias por este tiempo Miguel, muy amable. Muy amable. Siete cincuenta y seis minutos en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Paso a publicitar y ya volvemos con dos invitados para hablar sobre el tema de los afiliados a los partidos políticos. Un problema, se habla de cuatro millones quinientos mil afiliados. ¿Será que todos los afiliados pidieron eso o fueron incluidos arbitrariamente? Despejaremos en los próximos minutos. Miguel Riva de Neira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Celebra cada ahorro como un gol. Con la promo ahorro mundialista de Banco Pichincha. Por cada cincuenta dólares que incrementes mes a mes en el saldo de tu cuenta de ahorros, participas por camionetas Toyota Hilux, duplicaciones de saldo y televisores Samsung de cincuenta y cinco pulgadas cuatro K. Además, puedes ganar.